En un repleto salón Ulises Valderrama de la Intendencia Regional, se llevó a cabo el cierre del programa de fortalecimiento de juntas de vigilancia rural, un proyecto que ha permitido la unión de vecinos en busca de un objetivo común, la tranquilidad de sus barrios. Cuando yo llegué a la Ustaro no había ninguna junta de vigilancia, en estos momentos tenemos 32 juntas de vigilancia, las cuales están comunicadas, equipo radial, desde todos los sectores con los retenes de Ollinco, Perquenco, Piyanelbur, y la base de unidad que es la Ustaro. Entonces tenemos una comunicación permanente, seminario, nosotros vamos a los colegios con la junta de vigilancia, a la junta de vecinos, y hacemos una labor de enseñar medidas de seguridad en todos los sentidos. Un trabajo que ha sido incesante para permitir la mejora en la implementación, por ejemplo de radio y comunicadores, que de manera paulatina, permitirá una mejora en la comunicación con carabineros y entre los propios vecinos. Nosotros como juntas de vigilancia nos formamos para trabajar en pos de la seguridad pública, seguridad social, y eso abarca muchos ámbitos de cosas. Entonces la idea de nosotros es que nos escuchen, sí, pero que estemos todos los actores sentados. Se quedó de que se iba a trabajar, se iba a equipar, se iba a trabajar junto con la octava comisaría. Eso no sucedió. De hecho, nuestra junta de vigilancia no tiene absolutamente nada, no se ha vuelto a visitar. Entonces lo que reclamamos nosotros después, ¿por qué se nos dejó tan abandonados? Una instancia que durante sus primeros pasos se ha calificado como exitosa, aun cuando tiene elementos que mejorar. Hacele ver al resto de los nuevos que se están formando con comunidad, con junta de vigilancia, que la junta de vigilancia consiste en un trabajo. Un trabajo avanzado para tener soluciones. No puede iniciarse una junta de vigilancia y tener la solución a tiro, terminar con el robo, a vigiato. En eso consiste la junta de vigilancia, el tema de evitar los vigiatos, la violencia transfamiliar, el abuso también a veces contra menores de edad. Gracias. 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 Gracias.